¡Hola Tauro! Hoy es viernes 30 de marzo de 2018 y tal y como te comenté ayer, hoy tengo que contarte algo muy especial, así que permanece atento o atenta a lo largo de este vídeo que te explicaré de qué se trata. Este es un ciclo de análisis pues la luna tiende a volverte impaciente. Si te apresuras a tomar una decisión sentimental sin consultar a tu corazón y sin analizar bien las consecuencias, terminarías lamentándote después. Se augura un fin de semana estupendo, con muchas actividades sociales y diversión. Aprovechalo para recargar tus baterías interiores. La influencia directa de tu regente planetario contribuirá a que lo veas todo con muchísima más claridad. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud, la luna, unida a otras vibraciones astrológicas, te impulsarán a querer hacer algo atrevido o fuera de lo común, siguiendo tus propios impulsos. Ten cuidado y no te arriesgues ni te expongas a la intemperie si está lloviendo, nevando o las condiciones no te lo permiten. En cuanto al trabajo, tu actitud positiva te colocará en una posición privilegiada para resolver situaciones embarazosas. Confía más en tu capacidad y actúa siempre de manera responsable. Verás como finalmente tu experiencia triunfa y te beneficia. En cuanto al dinero, la luna, estamos hablando mucho de la luna, emite un efluvio positivo en tu vida ahora, sobre todo en tu vida económica, al acentuar tu parte intuitiva y un sueño que hace tiempo que estás acariciando, relacionada con un pequeño negocio por cuenta propia, aparte de tu trabajo habitual, empezará a materializarse. Así que atento a las señales, oportunidades y demás opciones que te pueden permitir prosperar muy pronto. Y en el amor, sientes una fuerte atracción física hacia alguien que hasta ahora solamente te había interesado como amigo o como amiga. No ignores estos sentimientos y cultívalos porque te ayudarán a vivir un romance muy intenso y feliz. Inclusive, aunque tengas tu pareja estable, siempre hay tiempo para una segunda luna de miel que una mucho más vuestros lazos emocionales. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una breve aventura sentimental con alguien que hasta ahora habrá sido desconocido, pero esa breve historia sentimental elevará tu autoestima como nunca antes. Tu nivel de energía de hoy es muy elevado, así que podrás conquistar hasta los corazones más duros. La dinámica que debes aprovechar es la fuerza de voluntad que te ayudará a terminar con algo que es tóxico o negativo en tu vida. La situación a evitar es vacilar en tus decisiones en el momento preciso. Además, dejarlo todo para última hora y no prever será el gran error de hoy. En cuanto a la compatibilidad, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente virgo, capricornio, cáncer y piscis, que además sentirás gran conexión con esos signos. La situación más tensa puede surgir con signos de aire, como acuario y también con aries del elemento fuego. Así que si tu pareja es acuario o aries, hoy deberás mantener una postura más discreta. De todos modos, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua. Lo mejor ocurrirá con capricornio y con cáncer. Así que, si tu pareja es de alguno de estos signos, genial. Y ahora, tal y como te prometí, presta atención porque mañana, último día del mes, no tan solo es luna llena, que entramos en la luna llena, sino que además nos encontramos en la segunda luna llena azul del año. Y vamos a hacer un ritual muy especial. Deberías estar viendo aparecer en la pantalla un cuadrado, un vídeo cuadrado, que haciendo clic en él, te conducirá precisamente a un vídeo. Si no aparece, puedes encontrarlo dentro del canal, haciendo clic en el canal, porque te indicaremos los pasos a seguir si quieres que te incluyamos en ese ritual. Atención porque es un ritual muy poderoso, porque principalmente la luna azul es un acontecimiento que se produce muy pocas veces. Es algo casi inaudito. Así que te invitamos a que veas ese vídeo, que debería estar apareciendo ya en pantalla, y que descubras y te beneficies de ese poder de la gran luna azul. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.